y accionistas Usted, nosotros, la noticia, la entrevista y el comentario Juntos en este encuentro deportivo Escuche las informaciones más completas Las entrevistas y el mejor tratamiento de la noticia con Yacin Quesada Hola, qué tal, buenos días, cómo están queridos oyentes Les enviamos un abrazo fuerte, de corazón Los abrazamos con el alma Les decimos a todos ustedes que les apreciamos Les queremos muchísimo, les respetamos Y adelante, adelante A continuar esta lucha maravillosa Esta aventura especial Y con la alegría que implica vivir cada día Cada día a la vez Sí, cada día a la vez Un día a la vez Un día a la vez, cada momento, cada instante Agradecer, disfrutar Y lo que hay que enfrentar, enfrentarlo Las dificultades, las vicisitudes Los problemas, las caídas Que a veces duelen Estaba leyendo una historia muy linda De la historia de cómo nace Bueno, de lo que implica José, buenos días Y hola, Daniel Calvo También a nuestro queridísimo Diego Alonso Bando Estaba leyendo Ustedes saben Hay una técnica en China Para arreglar, digamos, una taza que se rompió Cuando una taza se rompe Digamos, una taza de la familia Usted sabe que los chinos Sus ancestros Y luego todo lo, ¿verdad? Lo que sucede de generación en generación Digamos, ellos tienen Una cuchara, una taza de cerámica Y se les quiebra Y ellos buscan repararla de inmediato Porque es parte de la historia A ellos les encanta eso O sea, era de sus antepasados Y lo respetan muchísimo Pero resulta que inventaron una técnica Esto no me recuerdo el nombre Pero si me recuerdo Le garantizo que se los voy a decir Cuál es la técnica La técnica Genera Que cuando, por ejemplo Se rompe una vasija José Diego Ollentes de Colombia O se rompe un Algorá No sé Digamos, esas teteras Para ¿Cómo se llama? Para servir el té Y todo eso Que son elementos muy importantes En China Para ellos es muy, muy importante Resulta que Ellos la reparan O sea, buscan cada pedazo La reparan Pero en lugar de pegarlo Con cualquier cosa La pega Es de oro O sea, con lo que le pagan Entonces Queda la taza Sí, se ven las grietas Pero Lo tapan con oro ¿Y por qué hacen eso? Porque para ellos Alguien dice Bueno, que es Vamos a ver ¿Cómo se llama? Opulencia O generar que Ah, que qué bárbaro Que la taza es carísima No Es porque para ellos Las grietas son importantes En la cultura china La grieta Es importante ¿Por qué? Porque significa Que usted vivió Que pasó un proceso Sí, digamos Que la grieta De la taza Es significativa Porque Digamos Que se pudo reparar Y que además Simboliza una historia La grieta Es en la vida de uno A mí me encantó Me encantó El paralelismo con la vida Uno a veces Le quiere hacer feo A la grieta Si quiere olvidar Y uno dice No, ya olvidé Y no, no, no Hay que reconstruir A partir de una grieta De un error De una caída De un fracaso De una dificultad Uno construye algo bueno Me encantó Los chinos O sea, ellos lo que hacen Es que más bien la grieta La grieta para ellos Es significativa Positiva Porque significa Que esa taza Se pudo reponer A pesar De lo que le pasó Y lo simbolizan En la vida también Hace un paralelismo Igual no debe pasar A nosotros Las grietas No nos deben dar vergüenza Las caídas Perderlo todo A veces hay que perderlo todo Para ganarlo todo O no Es la verdad A veces hay que perder Para ganar Las caídas Los fracasos Son importantes Si Si no pregúntele A Tomás Alva Edison Cuando dijo Que él no recordaba Que él recordaba Porque le preguntaron Cuántas Cuando ya Se hizo lo de la bombilla Y todo eso Y le preguntaron Que recuerde Dice Las mil y resto de esas Que fracasé ¿Y por qué? Porque a partir de eso Él insistía Insistía Y nunca se entregó Las grietas Sí Las grietas son como trofeos Significa Que Una grieta En nuestra vida Una caída Algo que nos lastimó Algo que nos ha dolido Significa que Pasamos Que lo logramos pasar Y que tenemos Ya una historia Es maravilloso La técnica también Sí Como dice el padre Luis Alberto La hacen los japoneses Y aquí ya El padre Me manda Así Se llama Kintsugi ¿Verdad? Que es una Cerámica rota El método El método japonés Para superar Los malos momentos O sea De la Cerámica rota De una taza O algo así Ellos le ponen oro Pero para resaltar Destacar Las grietas Igual lo simbolizan Los japoneses Efectivamente En la vida Las grietas Los tropiezos Las heridas Son parte De la batalla Y qué lindo Poder decir Que a pesar De que tengo Grietas En mi vida Que me he caído Que he fracasado Que he cometido Errores Pero esas grietas Hay que portarlas Con honor Implica Que ya pasamos Que lo logramos A cada uno De ustedes Les deseo Paz Salud Y bienestar Y que sí Como esta técnica Japonesa El Kintsugi De Las grietas Generar Precisamente Una Un significado De que Se rompió algo Que algo pasó Pero que lo Lo portamos Con honor Con alegría Es como Rearmarnos Es como Continuar En estos Dice el Padre Una reingeniería Sí De nosotros mismos Incluso en lo espiritual Muchas veces Hay que hacerlo Un abrazo Para cada uno De ustedes Y mi deseo De que a pesar De que tengan grietas Las porten Con honor Porque implican Que seguimos adelante Mi cariño Respeto Y admiración Para cada uno De ustedes Y a continuar Que Dios nos va a acompañar En este En este viaje Dios siempre Está con nosotros Cuando nosotros Queremos que él Esté con nosotros Porque nos respeta También Un abrazo Para todos Gracias Linda reflexión José Muy buena De las reflexiones Más lindas Que he visto La técnica El kenshugi Japonesa Y los chinos También la tienen Sí Porque también Esa cultura Asiática Lo tienen Bueno Un abrazo Para todos Los planes Liberty Total Están hechos Para que ahorres 30% más Y recibas 150 megas De velocidad Para trabajar Estudiar Jugar en línea O pasar conectado Con los tuyos Ahora tienes más velocidad Recibí 250 canales Max Y dos líneas móviles Y puedes incluir Un celular nuevo Liberty Total Es todo lo que deseas Ahorrando Más Liberty Bien Hoy está cumpliendo años Mi queridísima Camila Hoy se me volvió Mayor de edad Camila 18 años Camila María No creo que hoy Pero sí Sí está Con esa idea En estos días En estos días Imagínese ya Que increíble Mi hija menor Tengo tres Natalia Jimena Camila Y mi hija Menor Camila Cumple 18 años Está cumpliendo años El día de hoy Hermosa Mujer Inteligentísima Verdad Crítica Una amante De la lectura Que por cierto Posiblemente Vaya por ahí Su carrera Profesional Le encanta Y sus estudios Universitarios Una mujer Muy inteligente Muy crítica Y muy También Muy Vamos a decir Dentro de su Condición de vida Tiene una sensibilidad Especial También para las cosas Un abrazo Mi queridísima Camila María Que está cumpliendo años El día de hoy Bueno Arrancamos Primero te saludo José ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola Yacín Saludos Buenos días para usted Para Pupi Para Diego Que ahí lo tengo A la par En pantalla En el Facebook Live Estamos a la par Gasparín Y el gaspado Se convirtió en Gasparín Diego puso camarita El día de hoy Entonces ahí Ya estamos Decidió quedarse En teletrabajo Diego Bueno no sé Dónde está Realmente Pero sí Mucho tránsito Mucho estrés Ahí lo tenemos En pantalla Saludos a Diego Yacín Creo que es una buena Noticia para Costa Rica Por el nivel Que está mostrando Me sorprende Que Honduras Haya dejado Por fuera A Hetzel Montes Del repechaje Entre Costa Rica Y haya convocado A jugadores Que pasaron Sin pena ni gloria Por el fútbol nacional Por ejemplo Michael Chirinos Y Darickson Vuelto Pero le repetimos Una de las figuras De Herediano En esta temporada Hetzel Montes Fuera Honduras no lo convocó Eso sí me extrañó A mí Tienen tantos Mejores jugadores Que Hetzel Montes No los tienen Yacín Bueno para nosotros Bien Qué dicha Por eso dije Una buena noticia En teoría Me sorprende Que no hayan llamado A Hetzel Montes Una de las figuras Del club es por Herediano ¿Por qué? Porque Yacín Recordemos Que cuando ya volvió Fernan Farrón De la sanción Y logró el permiso De trabajo Hetzel Montes Herediano prácticamente Dejó de recibir goles Entonces Ha sido Algo positivo En esta temporada Y repetimos Hetzel Montes Honduras lo deja por fuera Y no estará en el repechaje Ante Costa Rica Tienen un hospital completo Eso sí Tienen cuántas vagas Y muchas sanciones ¿Verdad? Sí, son como seis o siete ¿Y las sanciones De qué son, José? Por el partido aquel En teoría Denominado robo Contra México Que perdieron la cabeza Entonces Iván Barton Amarilla por acá Amarilla por allá Y no midieron las consecuencias Y suspendido Casi medio equipo Para jugar ante Costa Rica La próxima semana Don Diego Mañana Tendremos La lista De los 26 Dijo don Claudio Vivas Que por cierto No sé si ustedes Lo vieron Diego ¿Usted vio La nota De don Claudio Vivas? ¿Viste el video? De la actividad Sí La mayoría Sí, sí La mayoría De la conferencia ¿No lo viste triste? No, triste Por no decir otra palabra Que decimos mucho En los ticos Sí, normalmente uno Primero que todo Buenos días Para todos los amigos Radioescuchas A José Ayacín Normalmente uno Siempre como que detecta En la kinética De la persona En su En su fase Un poco No sé Como alegría Tristeza Seriedad Pero sí Usted sabe que Ayacín Yo siento que No es de solo de ayer De hace rato Que Claudio Vivas Lo veo así Como tristón Como que No lo sé No lo veo tan convencido A como se veía Hace algunos meses Tal vez Yo lo veo Completamente Así En buen tico Ahuevado Yo lo veo ahuevado Cuando O sea, lo veo Cansado ¿En todo? ¿O solo cuando habla la mayor? No, no, todo En todo Ok Todo, todo, todo Yo lo siento triste Lo siento Apagado Lo siento apagado Pero bueno Eso fue como un Abrir paréntesis Cierro paréntesis Diciendo Que Este Van a convocar 26 Dijo él Tres Van a quedar de back up Van a quedar ahí Haremos en español José Ahí van a quedar De reserva De reserva José Van a quedar En espera En reserva O sea, por cualquier cosa Que pase Se me volvió Un anglicismo José No Ahora todo es así ¿Verdad? Sí, sí Y tal vez es una mala costumbre Que a uno se le pegue Malos chiquillos Ahora todos Que nada Y yo ¿Qué pasó? No entendí No entendí Y la mitad Bueno, lo cierto Es que Sí Este Quedan en reserva Tres Sí, señor Vamos a confirmar Porque es una Es una confirmación Que ya tenemos Este Keylor Navas va a estar En la lista O sea, es oficial Keylor va a estar Keylor dijo sí A José Almaroto Y Gustavo Alfaro Cuando estuvieron allá Dijeron que Le dijo que sí O sea Keylor además Está jugando Porque ha venido En otros momentos Sin jugar del todo Ha venido Ha jugado como Tres Cuatro o cinco partidos Bueno, mucho más Que cuando vino Incluso para la eliminatoria No estaba Casi no estuvo jugando No, no venía Ahora está jugando Algunos partidos Y eso ayuda En fin El otro tema Es la jornada Yo Uno no quisiera Hablar mucho de esto Pero lo voy a dejar Nada más como abrebocas No entiendo bien Por qué todo tiene que ser Tan desordenado A la carrera En la federación Y con el tema De una futa también O sea, a ver Vamos Lo voy a decir De la manera más sencilla Jafet Soto Osael Maroto El presidente De la federación Leonardo Vargas Juan Carlos Rojas Joseph Joseph Y Silvia Bolaños Silvia Bolaños Seis Todos son presidentes De clubes En el caso Osael Sabemos que Que es presidente De la federación Pero si sabemos Que es el dueño Con su hermano Del equipo Sporting Y nadie O sea, no estamos Hablando de ese tema Simplemente que sabe Lo que es La organización Lo que le duele A los clubes Y no entiendo Por qué hasta ayer A las tres y media De la federación La solicitud A una fut Que suspenda La jornada Usted me puede Explicar a mí Si desde noviembre Del año pasado Sabemos Que hay Repechaje El 23 De marzo ¿Por qué hasta ayer A las tres y media De la tarde Envía Una solicitud La federación Yo Voy a responder Lo que pienso De una Don Osael Maroto Estás solo En la federación Y además Pregunto ¿Por qué Los presidentes De esos clubes No ayudan Entendiendo Que ellos Son miembros Del comité ejecutivo De la federación Pero que también Son Responsables De los equipos Son parte ¿Por qué no? ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvimos Que llegar ayer Hasta eso? Y además Le abro Otro paréntesis Diego y José No crean Que no se va a realizar Ningún partido Tengo entendido Que hay algunos Movimientos Por ejemplo Liberia Liberia está pensando Junto con San Carlos Y ponerse de acuerdo Y jugar el partido Ahí le tiro una Que en teoría Está para el sábado A las 8 y 30 Bueno Podrían dejarlo Para el mismo sábado ¿Por qué razón? Porque es muy probable Que mañana No haya jugadores Convocados De esos equipos Yo diría Que el que más Se acerca Es Acuña El mediocampista De San Carlos Que estoy O sea Me parecería Que es justo Por su rendimiento Meterlo ahí Pero De ahí Tienen a Tienen a otros jugadores Obviamente Tienen a Galo Digamos En la misma posición De él Tienen a Galo Tienen a Alan Cruz Tienen a Jefferson Brenes Tienen hasta a Yeltsin No sé si al final Aunque juega muy poco Lo convocarán o no Pero eso lo vamos a ver Ahorita en la lista Goce y Diego Lo único Estoy haciendo Como una apertura Me ocupan tantas cosas Y yo insisto Bueno ¿Y dónde está El secretario general De la federación Rafael Feyo Vargas? ¿Y dónde está Gustavo Araya Que es el director Ahora de No sé cómo De logística Creo que le llaman De selecciones nacionales Como el puente Entre el comité ejecutivo Y el resto Bueno Sí O sea No entiendo En realidad Cómo hasta ayer A las tres y media Envían una nota De hecho Doña Vicky Ross Que hablamos con ella Ayer en la mañana Que ni siquiera Ella sabía Que le iban a pedir eso Pero tampoco Lo podía confirmar Porque no le había Llegado la nota Y así Perdón que lo interrumpa Pero a mí me parece Increíble Incluso me parece Un poquito Incluso es insólito Que se suspenda Toda la jornada Y después Digamos Tras la lista de mañana Que vuelvan a reprogramar Por ejemplo Liberia-San Carlos ¿Por qué? Porque en el comunicado Una FUT dice A petición de los doce Equipos Así fue Ahora te voy a decir Una cosa Digamos Hay equipos Al que no les sirve Romper el ritmo De competencia A San Carlos es uno A Liberia también A los dos Entonces ellos pueden decir Sí Pero ¿sabe qué es lo que Se va a venir aquí? Digamos San Carlos está compitiendo Por meterse entre los cuatro Para alcanzar al Ediano Incluso Pero espérate Espérate José Está intentando Estar dentro de los cuatro Pero entonces puede decir Alguien más Pero a mí no me sirve Que juegue San Carlos ya Me va a meter mucha presión Para los partidos Que vienen Entonces yo también juego Diego Entonces no O dice no Porque el acuerdo es De los doce equipos Diego Que no se juega Esta fecha Sí Diego Pero yo quiero entender Algo Yacín De esta fecha No me pregunte a mí Porque yo tampoco Entiendo mucho No 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 es para mí La pregunta Todos tenemos La misma duda Pero vamos a ver El repechaje Se jugó Perdón La serie contra Panamá En la Liga de Naciones Se jugó en noviembre Ya nosotros sabíamos Que si caíamos En un repechaje Era el 23 de marzo Lo dije ahí Arrancando el programa Por eso Por eso Han pasado cinco meses Han pasado cinco meses Sí Entonces yo lo que quiero entender Es en esos cinco meses Incluso No había un calendario Hecho De la Unafut Para este campeonato Porque se hizo hasta O se entregó Hasta enero Hasta la primera fecha O sea ya Habían pasado dos meses ¿Cuál es la coordinación Que existe Entre la Unafut Y la federación Cuando hacen un calendario Para las fechas FIFA Porque Esta pareciera Que agarra Al torneo O sea yo interpreto Como que los presidentes Los agarra como Ah sí cierto Había un repechaje O como Ah sí cierto Había que prestarle La selección Jugadores Entonces Yo me pongo a pensar ¿Cuál es la planificación Y la comunicación? Porque pareciera Que no existe Entre ambas No, no, no Ya lo respondiste No hay O sea con lo que pasó ayer No hay Es más Diego Lo más inverosímil Ahora ya con las distancias Con esto de los aparatos Usted puede hablar Con cualquier persona En tiempo real En este momento Que esté en Australia Entonces la distancia No es un tema Ni una excusa Para que no haya Una comunicación asertiva Pero además Si lo quiere ver Desde el punto de vista geográfico Están a metros de distancia Entre la UnaFUD Que está ahí En el edificio De la federación Están a 100 metros Bueno menos Menos de 100 metros Bueno no sé No sé O sea Ni siquiera un café se toman Ni se sientan a conversar No se hablan En los pasillos Ahora y yo le pregunto también Le conversaron a los A los directores técnicos A los gerentes deportivos Para todo este tema De esta planificación Han conversado Han preguntado ¿Qué es lo que más conviene? No La respuesta es no Porque es evidente O sea no O sea no No conversan No hablan No planifican No discuten Sobre este tema De interés general Es increíble Que a estas alturas ¿Verdad? Y ya le digo Yo le podría echar la culpa A Salmarato Y sí Porque es el presidente De la federación Pero también Y todos los que están alrededor Y también Los otros miembros Del comité ejecutivo Que están a la par de él Y que son También presidentes De los equipos ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Por qué no conversaron? Cuando ya todo el campeonato Estaba y se sabía Que el 23 Estaba señalado Como la fecha clave Pensando En 2 millones Casi 3 millones De dólares Y pensando En una clasificación A la Copa América Que nos da foqueos de lujo Y que le permite A la selección Tener un mes De preparación Pensando también En el inicio De la eliminatoria mundialista Que es digamos El tema clave O sea No No era importante Reunirse Tomar un acuerdo Sobre eso Entonces yo pregunto ¿Dónde están los dirigentes? ¿Qué se hicieron? Y don Osael Maroto Específicamente Creo que es importante Que usted mueva A todo el mundo O sea Que mueva a los demás Porque no veo O sea No estoy viendo Una gestión Colectiva Correcta Ni en la federación Ni tampoco En la UNAFUD Diego Diego nada más Yo le pregunto a usted Suspendieron porque Honduras suspendió ¿Me explico? No, no, no Como vieron que Honduras Suspenden todos nosotros Mira Y hagamos lo mismo Yo no me imagino Que sea semejante Superficialidad ¿Sí Diego? No, no Pero es que también El problema no es de ahorita El problema es de hace rato Porque recordemos que para el Mundial Para el 2022 No sé si ustedes tienen claro Aquel mes En el que se detuvo El campeonato antes Para poder pensar En la Copa del Mundo Entonces Uno se ponía a pensar En ese momento Pero por qué Deciden esto En el camino Como si nunca Se hubiese sabido Que había una Copa del Mundo En diciembre Por disputar O sea Había tiempo suficiente Para planificarlo Entonces Si con un Mundial Habían Tema de calendario Tuvieron que quitar un poco Ahí Apurarse a terminarlo Para poder ir al Mundial Ya sin un repechaje Menos les va a importar Es que si es una Copa del Mundo Imagínense De ahí para abajo ¿Qué puede pasar? Sí Bueno En fin Le voy a dejar nada más Este tema a Diego le encanta Diego Alonso Obando Señor Ponga el individual Sirva el plato Y ponga el tenedor El cubierto y demás Tírelo A ver ¿Qué te pareció El abrazo Que le dio Guimarães Ayer A Brian Ruiz En esa Pregunta Malévola De don Anthony Porras Parte del show Le pondría yo Parte del show Parte del show Sí Han pasado 18 años Yacín Yo ayer Se lo esperaba ¿Crees que se esperaban Esa pregunta de Anthony O no? Sí Si era previsible Le voy a responder Con una pregunta No debería ser Pero ¿Usted Usted esperaba Ver a Brian Ruiz Asistente de Alexandre Guimarães? Sí Yo sí De verdad Es que el del domingo Lo dije El lunes lo dije Marte lo dije No, no Pero no No me refiero a eso Yacín No me refiero A si se dijo No se dijo Me refiero A un contexto General del fútbol En la En nuestro En nuestra Conjuntura futbolística Es ¿Usted se imaginaba Que Guimarães Llegaba a la Liga Deportiva La Juelense Un día Y su asistente Iba a ser Brian Ruiz? Es que se lo Impusieron Para mí O sea Para mí Ese es un tema De una De las cosas Que tenían que resolver Una Extensión del contrato ¿Cuánto? Él quería Este torneo Y un año más Quedó en este torneo Y otro campeonato más ¿Sí? Lo otro Lo de Brian Ruiz Sí Ellos querían Alguien de sello Total de la Liga 100% Que tuviera El sello así Hecho en la Liga Y entonces Creo que habían Algunas opciones Y me imagino Que terminaron Con esa Pero te entiendo La pregunta Te entiendo La pregunta Pero ¿Por qué no lo hablamos Después de la pausa? Para tener un poco más De calma ¿Te parece? Así lo dejo Que sustente Un poco más Dieguito Sí Dele Yo le voy a explicar Por qué Para mí Es muy loco Pensar Pero también era posible Así que después de la pausa Te lo digo Diego Nada más Yacín Anthony no está aquí Si Anthony está aquí ¿Por qué no se viene? Anthony No, tengo entendido Que va para Es que Habla Guima También hoy Ah, está Andan a la escuela Sí, allá Está Cristian también Ah, está nuestro compañero Cristian Segura Como yo voy mañana También al Morera Entonces Sí, usted va a vivir ahí Sí, mañana voy al Morera Entonces Cristian le tocó Yacín Para la persona Perdón, perdón Ajá Es que el tema Que acaba de tocar Diego Yo lo entiendo Hacia dónde va Pero vamos a profundizarlo Diego No creas que se va a quedar ahí Sí Yo creo que es un tema Que vale la pena Profundizar Y nos queda el tema También de la lista De mañana Quiero que hagamos una lista Anthony, que estás ahí Y aquí el director Eduardo Valdárez Phillips Y si está Rona Villalobos Y todos los compañeros A ver Aquí En el chat Pongamos la lista Pongamos la lista De los que creemos Van a convocar para mañana Los 26 O 23 Si quieren 23 O si quieren 26 Pónganme ahí Por favor Los 26 Señor Eduardo Valdárez Director Y usted también Diego Compañeros Pongamos la lista ahí Yo ya hice mi lista De 26 Yacín Y nada más Para la Es que la persona Están comentando mucho Sobre el abrazo Métase en el Instagram De Yacín Quezada Ahí ya está el video El abrazo Entonces para que lo puedan ver Y comentar También ya va por 80 y pico Mil de reproducciones Entonces Ahí para que lo puedan ver Está en nuestra lista El abrazo El abrazo de Guima Y fue como un abrazo Y como una cachetadita ¿Verdad? Pero de cariño Oiga Pero le voy a decir una cosa No dejó O sea A mí Brian De verdad O sea Me convenció O sea Me convenció Lo que me pareció Increíblemente Inesperado Es lo que le respondió Brian Cuando le dijo Todos se equivocan O sea Esto demuestra Que todos se equivocan O sea De verdad No dejó de decirle Lo que quería decir Pero bueno Lo tenía guardado Lo tenía Lo tenía listo Lo que provoca Anthony Porras ¿Se da cuenta usted? Anthony No seas así Anticorrosivo Y eso lo dijo Brian Ruiz Yo igual lo hubiera sentado Al mariachi A la par Ah no Es que no Jamás lo hubieran sentado A la par No, no, no Ey Ya estás echando Demasiado carbón Diego No seas así Anticorrosivo Corrostil La hora en promoción A sólo 17 mil 950 colones Es tiempo de preparar Sus techos Para la entrada Al invierno Un producto más Del grupo Surquímica Un mundo De soluciones ¿Quiere viajar? Hágalo con Mundo Viajes 2241 1425 ¿Está pensando en temas de renovación de pasaporte o también de la visa? Llame Alguna gente dice Es que si lo hago por una agencia Y en este caso Por Mundo Viajes ¿Me va a salir más caro? No es cierto Le sale más caro cuando inventa Cuando es intrépido Y se da cuenta luego que no tiene ni siquiera control de su tiquete Ni siquiera asiento Tiene usted separado En Mundo Viajes Le preparan su viaje de placer o de negocios Como usted lo merece Llame 2241 1425 De Mundo Viajes ¿Sabe qué? Como parte de nuestra evolución Tienda Runners Tiene la tienda virtual Stash.cr 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 Es una tienda virtual Para que usted compre Por ejemplo Marcas reconocidas De lifestyle O de moda O casuales Como Beja Múnich De Adora Pony Y Vectus Todas estas son marcas Que maneja ahora tienda Runners Ahora también tiene La parte de fútbol O de futsal Con por ejemplo Pirma ¿Verdad? Que son marcas De altísima calidad Que le pueden servir a ustedes Para jugar tenis O padel La práctica del tenis o padel Están las Múnich Son tenis de altísima calidad Que le van a ayudar Estas las venden en tienda Runners Pero también Usted las puede adquirir A través de Runners Punto CR Para jugar tenis De Adora Para padel De Adora Múnich Recuerde que también Para la práctica del atletismo Tienda Runners Tiene Saucony Y Brooks En atletismo Que las pueden adquirir También online O también las pueden comprar En la tienda Y para fútbol Y fútbol sala Múnich Pirma Misuno Tienda Runners Recuerde Es un mundo De posibilidades En todos los deportes Tiendas Runners Y recuerde que te dice Terminales Entregas Internacionales No solamente somos Un proveedor de servicios Sino su departamento Externo de carga Clevindon Servicio Integral Puerta a Puerta Contamos con profesionales Experimentados Y capaces de buscar Las mejores soluciones De logística Consolidado de carga Y asesoría en general Llame al 4052-8260 4052-8260 DTE ISA Recetas hay miles Y con el toque mágico De quienes las preparan Pasta Roma Le ofrece más de 40 tipos De pastas Desde 1961 En Pasta Roma Somos parte de la alimentación De tu familia Nutrición al alcance De tu mano Por eso Usted necesita Hacer movimiento De activos Mensajería Y paquetería empresarial O también Necesita gente especializada En el traslado Colaboradores Estamos hablando De Corporación Pura Vida Es una empresa seria Responsable Con calidad Y seguridad De sus servicios Somos un aliado estratégico Para su empresa Corporación Pura Vida Llame al 22-628-1000 22-628-1000 De Corporación Pura Vida ¿Hoy qué es? Hoy es miércoles Miércoles Sí señor Hoy es miércoles de locos Los miércoles en KFC son locos Pedí 10 piezas de pollo Por solo 7,340 colones Un precio de locura Ya sabes Los miércoles Arras como experto Con KFC Para chuparse los dedos 10.30 de la mañana Estamos aquí en Colombia En nuestro encuentro deportivo Teisa Terminales y Entregas Internacionales No solo somos un proveedor de servicios Sino su departamento externo de carga Que le brinda Un servicio integral Puerta a puerta Contamos con grandes profesionales Experimentados Y capaces de buscar Las mejores soluciones de logística Consolidado de carga Y asesoría en general Llámenos 4052-82-60 Este año me pongo la 10 No me pierdo de nada Más bien al revés Me apunto a todo Una teja a la vez Este año lo tengo claro Me pasó porque me pasó Me pasó a claro Una vez Porque claro me da Cel nuevo a cero colones de prima Música sin límites Más gigas Y América sin fronteras Todo en mi plan conexión Me pasó a claro Una vez Con el internet Más rápido de Costa Rica ¡Claro que sí! Aplica en restricciones Más información en claro.cr Con Liberty Total Ahorro más de 30% En mi factura Disfruto todas las series Y películas que tiene Max El mejor fútbol En Paramount Plus Y hasta 250 canales Además me dan internet Dos líneas móviles Y hasta un celular ¿Qué esperas? Adquirilo vos también En libertycr.com O llama al 1693 Liberty Total Todo lo que deseas Ahorrando más Con Liberty Total Ahorro más de 30% Conto en mi factura Disfruto todas las series Y películas que tiene Max El mejor fútbol En Paramount Plus Y hasta 250 canales Además me dan internet Dos líneas móviles Y hasta un celular ¿Qué esperas? Adquirilo vos también En libertycr.com O llama al 1693 Liberty Total Todo lo que deseas Ahorrando más Este año me pongo la 10 No me pierdo de nada Más bien al revés Me apunto a todo Una teja a la vez Este año lo tengo claro Me paso porque me paso Me paso a claro Una vez Porque claro me da CEL nuevo a cero colones de prima Música sin límites Más gigas Y América sin fronteras Todo en mi plan conexión Me paso a claro Una vez Con el internet Más rápido de Costa Rica ¡Claro que sí! Aplican restricciones Más información en claro.cr Teisa Terminales y entregas internacionales No solo somos un proveedor de servicios Sino su departamento externo de carga Que le brinda Un servicio integral Puerta a puerta Contamos con grandes profesionales Experimentados Y capaces de buscar Las mejores soluciones de logística Consolidado de carga Y asesoría en general Llámenos Cuarenta cincuenta y dos Ochenta y dos Sesenta La pasta es nutritiva y deliciosa Pero aún mejor si es pasta Roma La puedes conseguir en más de cuarenta tipos diferentes Desde pasta corta, larga Y hasta en especialidades En Pastas Roma No limitamos tu imaginación Para preparar los más deliciosos platillos Para que cuando pensés en pastas Pensés en Pastas Roma Desde mil novecientos sesenta y uno Hemos sido parte de la alimentación de tu familia Pastas Roma Nutrición al alcance de tu mano Coma, coma Pastas Roma Coma, coma Pastas Roma Con Liberty Total ahorro más de treinta por ciento en mi factura Disfruto todas las series y películas que tiene Max El mejor fútbol en Paramount Plus Y hasta doscientos cincuenta canales Además me dan internet, dos líneas móviles Y hasta un celular ¿Qué esperas? Adquirilo vos también en libertycr.com O llama al dieciséis noventa y tres Liberty Total Todo lo que deseas ahorrando más Aquí en Colombia la radio que está en el corazón del pueblo ¿Tenés algún dato claro José? Sí señor De Alexander Borges Guimaraes Ah ok, de Guimaraes Los conoce a todos ¿A quién se refiere? De los técnicos de la primera edición Dirigió a Douglas Equeira Ajá A Luis Marín Sí Hernán Medford Sí Y a Vladimir Quesada También Sí señor Y en el caso de Medford y Vladimir Sí que los conoce a todos Y porque es A todos no Sí pero es la mitad A Horacio Esquivel no Bueno pero cincuenta por ciento sí Ah ¿Cómo se llama? Pero sí Si lo conoce O sea entonces ¿A quién le dirigió? A Luis Marín Douglas A Douglas A Medford A Medford Y a Vladimir Y a Luis Marín también Sí señor Y en el caso de Vladimir y Medford también jugó con ellos Jugó con ellos Sí señor Sí Interesante Bien interesante Y le agrego uno ahí Sí Si se hubiese mantenido en Pérez Celedón también Heiner A Heiner Porque lo llevó a la Copa Oro 2005 Sí Que por cierto hubo un rumor ayer con la salida de Heiner Que iba con Carevic como asistente técnico a México Le pregunté directamente a Heiner y me dijo que no Que no Que no Que podría llegar ya También salió el rumor fue de Juan Carlos Herrera como preparador físico Sí pero ayer Puebla Perdón Diego Ayer Puebla anunció que Carevic llega con Mario Acosta Y con un preparador físico de apellido Flipini Si no me equivoco O Pardini Algo así Pero sí Lo de Juan Carlos Herrera en este caso queda descartado Yo no sé si la presentación de Puebla llevaba un mensaje subliminal ahí Que le pusieron ADN ganador Sí claro que sí Por supuesto que seguramente que sí Yo imagino que sí Porque esta gente de comunicación Tiene que estar absolutamente enterada de todo lo que sucedió Me imagino que sí Diego Entonces el abrazo Vea y así en ese abrazo Uno Rolando Fonseca Dos Alonso Solís Y tres Brian Ruiz Yo le decía que la vida da muchas vueltas El fútbol La vida en general Porque ya sin Quién se iba a imaginar que Brian Que había pasado por esa situación Iba a ser el asistente de Guimaraes Y quién se iba a imaginar también Que Guimaraes iba a ser el técnico de Alajuelense Por eso le digo que daba muchas vueltas Pero de ahí Creo que ahí Fue un hachazo Digamos divertido y acoplado al momento Uy Te voy a decir Para mí fue un momento medio incómodo Que Guimaraes inteligentemente Lo Lo hace Que se baje un poco Que aplaque Lo que le dice Brian Ruiz Escuchemos lo que dijo Brian Sí bueno Esto demuestra que todos nos equivocamos en la vida ¿No? Perdón profe No 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 Yo creo que Un entrenador Yo que Ya tengo ocho meses De estar tomando decisiones Como entrenador Tiene momentos Muy complicados De toma de decisiones Y que en su momento Piensa Piensa que es lo mejor Y así lo tomé yo Yo Tengo Años de amistades Con Celso Y años de estar en actividades Con Guima Y nunca de ningún problema Porque yo creo que Uno como profesional Entiende que las decisiones Son tomadas Pensando en lo mejor Y en ese momento Estoy seguro que El profe Guima Pensaba que Era lo mejor Una respuesta brillante De Brian En serio Como jugaba en la cancha Respondió De verdad Diego hay que decirlo La respuesta de Brian Es brillante Y creo que la jugada Que hace Guimarães Es buena también Porque le bajó Completamente La tensión al tema Cuando se levanta Va y lo abraza Sí Claro Y está Pero también Perdón Un saludo a Jesús Montero De Corporación De Corporación Pura Vida Un abrazo Jesús Que estés muy bien ¿Qué decías? Perdón Diego No Que lo de Brian Digamos La respuesta es brillante Porque está Apegado a la realidad Es que Brian Ya tiene Un conocimiento De técnico Entonces ya él entiende Que hay decisiones Difíciles Que no siempre Pues es lo que La mayoría piensa Lo que es tendencioso Entonces ya entendió Entendió lo que pasó Además Creo que el fútbol fue Y la vida fue bondadoso Con Brian Y le devolvió algo mejor No fue la Copa del 2006 Pero fue el 2014 Y fue el líder de eso Sí Bueno y tú Dice Tuve dos segundos Para pensar Que decir Me parece que Que ninguno de los dos Esperaba La pregunta de De Anthony Y está bien hecha Bien formulada Y también creo Que es oportuno Además yo creo Que más bien Les dio la solución Les dio la posibilidad Que se desahogaran Los dos Y tema terminado Porque quien más Les va a preguntar ahora Algo sobre esto Ya nada Creo que los dos De verdad Con la inteligencia Que tienen El intelecto Los dos Resolvieron el tema De la mejor manera posible Ojo Digo Siempre respondió Brian Ruiz Lo que pasa Que después Verdad Cuando desarrolla La respuesta Pues evidentemente Le baja por completo El tema Y más bien dice Ahora que soy técnico Entiendo Que la toma de decisiones De los entrenadores Siempre será complicada Así que él Tomó la mejor decisión Que consideró En ese momento Pero que era una pedrada Era una pedrada Pero descomunal Así con resortera De Anthony Porras O sea Se las tiró A la frente A los dos Pero sí creo Que lo respondió bien Y Guimarães La forma Como lo hace Me pareció Súper inteligente Porque lo es Se levanta Lo abraza Y ya está Terminó el tema Yo creo que Anthony Le dio la oportunidad ¿Sabe qué? De sanar esa situación Anthony Muy bien Un aplauso para Anthony Entonces Anthony Formidable Lo que le hiciste Fue sanar Si es que había una herida La sanaste Y la superaron bien Los dos Ahora ¿Qué pasa ya En el contexto Digamos más formal? En el contexto formal Es que La junta directiva De la liga Indiscutiblemente Tomó una decisión Y aquí hablando Con Daniel Calvo Sí Posiblemente le dijo Tenemos estos Dos, tres candidatos Escoja uno Escoja uno de estos Voy a decir Tres nombres Brian Ruiz El caso De Junior Enrique Díaz No porque Él está en la federación Entonces creo que no Pero Gavas Por ejemplo Posiblemente Lo que pasa es que Todo lo de Brian Apuntaba A que Brian es un ídolo Para el heredero Perdón Para los manudos Y además de que es un ídolo Para los manudos Está ahí Ya está la institución Y está dirigiendo Y es un ícono En este momento Ellos querían ponerle Ante tanta crítica También De muchos De los mismos Aficionados Manudos De que han llevado Muchos jugadores Que tienen pasado Pero muy marcado Con el Zapriza Y en este caso Guimarães también Que en otras Varias ocasiones Dijo que él Tenía eso La respuesta también Que la hizo Anthony Porras Que Este Anthony No hay forma De que se controle Que también le pregunta Sobre el pasado Del ADN Del ADN Del sapricismo Que tiene Guimarães Guimarães dice El ADN que conozco Es ganar Sí Buena respuesta También inteligente Que muchas personas En este sentido Este tema Diego No me meto mucho Aunque está clarísimo Que ese ADN ganador De Guimarães Empezó Con los triunfos Que obtuvo con el Zapriza Eso no lo puede discutir nadie Qué conferencia Más llena De preguntas morbosas De Anthony Casi todas También Aparte Que lleva el veneno Ahí Pero Yo sí creo que Habían como muchos temas Que eran necesarios Preguntarlos Porque Se vivía con la duda ¿No? Por ejemplo Lo de Brian Y el Mundial Lo de Guimarães Y dirigir a su hijo Y su hijo En un mal momento También Que responde De forma muy Muy interesante ¿Sabe cuál faltó Diego? Campbell también ¿Cuál faltó? ¿Qué faltó? Si Guimarães Va a mantener A Celso de Capitán Esa se me ocurrió después Bueno Y hay otra también Hay otra ¿Qué va a pasar Con el portero Número 2 de la violencia? ¿Algún día debutará? Bueno Ese es un tema Yo es que Ayer Es la conferencia Con la mayor cantidad De periodistas presentes Perdón ¿Lo decís por el portero peruano? Sí Ah Pero esa es más Para el Santa María Para el señor Santa María Yo creo que Nunca va a debutar Sinceramente Pero Habían muchas preguntas Digamos que Hay como con un Destello interesante Y Yacín Creo que el tema De Celso Con su papá De la única forma De que Guimarães Se cure en salud Y que Celso Se cure en salud También es Jugando bien Celso Demostrándole A su papá Que puede ser titular O que su papá Tenga mano dura Y ante el mal momento No lo coloque Así Y así tiene que ser O sea Y yo no dudo Que los dos Van a ser Absolutamente Profesionales No lo dudo Ahora Que es significativo Sí Que no es normal No Pero Es significativo Ahora ¿Sabe cuál es la bronca Principal? Le voy a decir Porque si estuvieran Si Celso Estuviera empezando La carrera O así O en un momento De rendimiento Muy bueno Creo que no habría Polémica en este caso El tema es el rendimiento De Celso Cualquier cosa mínima Va a dar de que hablar Y se lo van a cobrar O sea Se lo van a cobrar Porque Así es O sea Digamos Tienen una Una brasa Los dos Pero creo que la brasa Principal La tiene El técnico Sí Que hoy Vuelve a hablar Que es el que toma la decisión Hoy habla ya Las 11 y 30 Enfocado únicamente En declaraciones del partido Contra el Creo que la liga Para puntualizar Argumentar La liga tomó una decisión De un buen técnico O sea Nadie puede discutir Que Guimarães Es un gran entrenador Los éxitos de Guimarães Nadie los puede discutir Desde esa perspectiva Yo creo que está clarísimo Ahora lo demás Que si viene de origen Sapricista No creo que tenga que ser Un tema determinante Todo se va a circunscribir A los resultados Que es para lo que trajeron A Guimarães Para sacar los resultados Traen un peso pesado Indiscutiblemente Y bueno Hay otra de otros Dardos ahí Que se lanzan Cuando dice Guimarães Que por él se queda Todo el tiempo Y que espera terminar Su carrera como técnico En Costa Rica Con la liga Y aquí ya no dirige A nadie más Y aquí no va a dirigir Nada más Son cosas Bueno Por decirlo de alguna manera Que cierran puertas Y que evidentemente También es un mensaje Para cualquier otro lado Yo no sé si Zapriza En algún momento Ha pensado en Guimarães Pero creo que en el fondo Estos mensajes de Guimarães Son como mensajes También subliminales Que van trazados Hacia el otro lado Y hasta la afición Un poco Desligarse de ese De esa condición Digamos Zapricista Por decirlo de alguna manera ¿No? Diego ¿Dijiste algo Diego? No, no, no No, no Lo estaba escuchando Nada más Lo que sí está claro Es que Yo creo Yo creo que Para tratar De tranquilizar El ambiente Celso ha sido Titular con todos Los técnicos ¿Verdad? Digo Para que no se empiece A generar Yo creo que eso Es importante Recalcarlo Diego O sea Pese al rendimiento Que le podemos cuestionar En algún momento A Celso En casi Todos los casos Celso ha sido Titular Con todos los técnicos De la liga Y así Y le voy a agregar Una cosa Que me pasa aquí Don Daniel Calvo Un dato muy Muy interesante ¿Qué dice? Celso Borges Su ligamen Es hasta diciembre Del 2024 Y el ligamen De Guimarães Es hasta diciembre Del 2024 O sea Uno puede también Leer esto Como una Carrera de ambos Para ver Quien llega A una renovación En diciembre Y va a tener que ver Única y exclusivamente Con resultados Punto No hay nada más Son los resultados Los que van a hablar Con respecto a eso Ya venimos a hablar Un poquitito De la lista ¿Lograste hacer la lista? Mi estimado Diego ¿Sí tiene la lista? ¿Cuántos pusimos? ¿26 eran en total? Son 26 los que van a llamar Ok Sí, sí Tengo 20 De base ¿De base cuántos? A ver cómo le pausa 20, 20 Me faltan meter 6 nombres Ahí que están ahí Un poco complicados Sobre todo los laterales Y así Es lo más difícil De armar en esa selección Bueno Ya venimos con eso Vamos a la pausa Gracias por estar con nosotros Estamos aquí en Colombia Nuestro encuentro deportivo Con Liberty Total Ahorro más de 30% En mi factura Disfruto todas las series Y películas que tiene Max El mejor fútbol En Paramount Plus Y hasta 250 canales Además me dan internet Dos líneas móviles Y hasta un celular ¿Qué esperas? Adquirilo vos también En libertycr.com O llamá al 1693 Liberty Total Todo lo que deseas Ahorrando más ¿Quieres renovar tus espacios Con un acabado excepcional? Descubra una nueva forma De embellecer sus paredes Con el mortero de acabado 450 de Kermil Transforme sus muros Fachadas y paredes En espacios modernos Y llenos de estilo Con un acabado impecable y liso Similar al de un revestimiento acrílico Con un repello de fina granulometría Y en dos elegantes colores Gris y blanco Renueve con el mortero de acabado 450 de Kermil Que ahora está en oferta Porque cuando se trata de morteros Kermil es la solución Este año me pongo la 10 No me pierdo de nada Más bien al revés Me apunto a todo Una teja a la vez Este año lo tengo claro Me pasó porque me pasó Me pasó a claro una vez Porque claro me da CEL nuevo a cero colones de prima Música sin límites Más gigas Y América sin fronteras Todo en mi plan conexión Me pasó a claro una vez Con el internet más rápido de Costa Rica ¡Claro que sí! Aplicar restricciones Más información en claro.cr Corporación Pura Vida Especializada en el traslado de colaboradores Movimientos de activos Mensajería y paquetería empresarial Con altos estándares de calidad y seguridad de sus servicios Somos un aliado estratégico para su empresa Corporación Pura Vida Llámenos al 22-628-000 ¿Quieres renovar tus espacios con un acabado excepcional? Descubra una nueva forma de embellecer sus paredes Con el mortero de acabado 450 de Kermil Transforme sus muros, fachadas y paredes En espacios modernos y llenos de estilo Con un acabado impecable y liso Similar al de un revestimiento acrílico Con un repello de fina granulometría Y en dos elegantes colores Gris y blanco Renueve con el mortero de acabado 450 de Kermil Que ahora está en oferta Porque cuando se trata de morteros Kermil es la solución Con Liberty Total ahorro más de 30% en mi factura Disfruto todas las series y películas que tiene Max El mejor fútbol en Paramount Plus Y hasta 250 canales Además me dan internet, dos líneas móviles Y hasta un celular ¿Qué esperas? Adquirilo vos también en libertycr.com O llama al 1693 Liberty Total Todo lo que deseas ahorrando más Recetas con Pastas Roma Hay miles de miles Y todas ellas Tienen el toque mágico De quien las prepara Puede ser con corbatines Plumas Lasaña Espagueti Cabello de ángel En fin Roma te ofrece Más de 40 tipos diferentes De pastas Para preparar la receta Que más te gusta Pastas Roma Deliciosas y nutritivas Desde 1961 Hemos sido parte de la alimentación de tu familia Pastas Roma Nutrición al alcance de tu mano Toma, toma Pastas Roma Corporación Pura Vida Especializada en el traslado de colaboradores Movimientos de activos Mensajería y paquetería empresarial Con altos estándares de calidad Y seguridad De sus servicios Somos un aliado estratégico para su empresa Corporación Pura Vida Llámenos al 22-628-1000 Este año me pongo la 10 No me pierdo de nada Más bien al revés Me apunto a toda una teja a la vez Este año lo tengo claro Me pasó porque me pasó Me pasó a claro Una vez Porque claro me da CEL nuevo a cero colones de prima Música sin límites Más gigas Y América sin fronteras Todo en mi plan conexión Me pasó a claro Una vez Con el internet más rápido de Costa Rica Claro que sí Aplican restricciones Más información en claro.cr Encuentro deportivo 10 de la mañana con 52 minutos Hoy es miércoles de KFC Miércoles locos Hay que ir a KFC Porque son miércoles especiales Por solo 7,340 colones Te lleva 10 piezas del mejor pollo frito de Costa Rica Por 1,650 extra Puedes agregar un popcorn grande Una Pepsi 2.5 litros O unas papas mega En KFC Los miércoles son miércoles locos De KFC Para chuparse los dedos Recuerde Si estás pensando en comprar carro Este es el momento Visita Grupo Q Usados Comprá tu usado de agencia Y queda participando en la rifa De un viaje a Cancún Gracias al Grupo Q Y recuerde que SmartTicket.net Es tu lugar favorito de entretenimiento Donde vas a encontrar Toda la plataforma Lista Para los mejores eventos Masivos Desde la experiencia Abrir la computadora Lo amigable Que es el sistema Lo rápido Lo expedito Y luego también Cuando te vas ya Con los códigos Al lugar del concierto De la actividad Del partido de fútbol Lo que sea Y presentas Están los escáner Y todo eso Pero fácil Fluido Con la mejor tecnología SmartTicket.net Tu lugar favorito De entretenimiento Gracias por estar con nosotros Aquí en Colombia Recuerde que El bar y restaurante El Chalet José Hoy se me antoja Una olla carne Que rico No se Se me antoja Un buen arrocito Arrocito Blanco Antes lo comíamos La olla carne José Usted no había nacido La comíamos Con el arroz achotado Con arrocito Como amarillento Con un poquito De achote Así lo comíamos antes Bueno yo me recuerdo Eso Recuerdo Cuando se Se cocinaba con leña Era espectacular Aquello Sabe diferente De verdad Lo que pasa Es que Para algunos Es nocivo De hecho Antes uno Cuando alguien Tenía un arroz Le decía En su casa Cocinaban Con leña Porque antes Se cocinaba Mucho así En cocina De leña Bueno Recuerde Vaya A disfrutar Del barrio Restaurante El Chalet Espectacular Lugar para comer También Y pasarla muy bien Diego Vamos a hacer Lo siguiente José Rápido De la lista Vamos con la lista Decimos sí o no Y lo sacamos Más o menos Los 26 Llévate ahí Un conteo José Sí señor Yacín Diego Y amigos Que nos escuchan Un rapidito Porque nos quedan Dos minutos Los nombres Que voy a decir Es que está Por orden Alfabético Elías Aguilar En la lista Sí Lo meten Yo sí Yo también Diego ¿Usted? Sí ¿Qué pasó con Diego? Ya terminó el programa ¿Qué pasó Diego? No me escucha Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Elías Sí Sí, sí Lo meto Ok Vámonos Pero voy a ir contando Para Aquí está Vamos a ver Anthony lo mandó Anthony vayamos uno a uno Diciéndome Pero ya aquí veo la lista Sí, metió alías Aguilera Segundo Aguilera ¿Quién? Brandon Sí También Alcócer Yo no 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 Pablo Arboin Yo tampoco No Yo sí lo meto ¿Yorkaef Asofeifa? No Déjame ver si Anthony lo puso acá Siguiente, por favor Anthony sí puso a Arboin Sí Arboin, yo no Ni Diego tampoco Asofeifa es el que sigue ¿Yorkaef? Yo no No Ok Siguiente ¿Jewison Bennett está lesionado? Perdón, perdón Despacito Anthony tampoco lo puso a Jorkaef Jewison lo sacamos Porque está lesionado ahora Jewison han que sacarlo Alejandro ¿Cuánto llevamos ahí ya? Tres, ¿verdad? Sí, señor Alejandro Brand ¿Y ese es el que sigue? Yo sí 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 Déjeme ver si lo pone aquí Juan Pablo Brand Sí, sí lo puso Anthony Jefferson Brenes Sí, yo sí lo pongo Yo también Yo no Kevin Briseño Aquí lo vamos a ver Sí, sí lo puso Anthony Kevin Briseño, yo no No Tampoco Eh, Francisco Calvo ¿Yo sí? Sí Anthony también lo puso Joel Campbell Espérate, espérate No escuché a Diego Diego ¿Cuál es el? Calvo, Calvo Sí ¿Cambel? También Yo también, Campbell, sí Sí, yo también lo convoco El que sigue por orden alfabético sería Ojo, espérate Porque no veo aquí que lo pusieran en la lista Anthony Anthony no lo puso A Joel Campbell No, Anthony no puso a Joel No, no lo puso Diego Campos Es el que sigue en la lista Yo lo tendría Eh No, no A Diego no Dentro de los 26 No, yo no lo pongo No Eh, dice por acá Eh, Julio Cascante Sí Chamorro Aquí lo puso también Anthony Ah, Chamorro, portero Sí, sí Ok Sí, son tres porteros Que va a convocar Señor Sí O cuatro y uno queda Eh Pongamos el otro portero El otro portero es Que está ahí Aarón, ¿no? Yo pondría a Patrick Ya sí A Patrick Porque es que Aarón está lesionado No hizo el viaje Ni siquiera Lescano Anthony Hernández Perdón No, la escala Pone a Diego No, yo pongo a Patrick Anthony Contreras No No lo veo No, no Ok Eh, Aarón Cruz Lesionado Lo pasamos Anthony Contreras Tampoco lo puso Eh, Anthony Porras No lo puso Alan Eh, Aarón Cruz Que está lesionado Pasamos Que sí Alan Cruz Sí Sí, yo sí lo convoco Y sí lo puso Anthony Porras Justin Daly No 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 Luis Díaz Está lesionado Tampoco Ya, quítelo, sí Sí Eh, Oscar Duarte No No Fayeron Perdona, vamos a ver Sí Oscar, voy voy Oscar Duarte tampoco lo puso Anthony Fayeron Sí Sí, sí Yo sí Y vamos a ver Anthony Sí, Anthony lo puso Riff Flores No 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 Orlando Galo Sí Sí Rotundo, sí Alexis Gamboa No Alexis Gamboa No Mayron George Sí lo puso Anthony Sí puso Alexis Gamboa Mayron George No Yo tampoco Aún juega Sí señor, juega en Israel Pipo González No No David Guzmán Sí No, yo no Yo Guzmán no Todavía Más adelante sí Bueno, nos quedamos ahí Porque ya el tiempo nos mató Nos vamos Nos vamos Viene doble clic Aquí en Colombia Nos quedamos ahí Mañana podemos hablar Pues creo que la lista La van a dar hasta qué hora En teoría va a ser La mañanita Ah, temprano Mandan el link del comunicado Y ojalá declaraciones De Gustavo Alfaro Vamos a todos Bendiciones Que la pasen bien Gracias ¿Quieres renovar tus espacios Con un acabado excepcional? Descubra una nueva forma De embellecer sus paredes Con el mortero de acabado 450 de Kermil Transforme sus muros Fachadas y paredes En espacios modernos Y llenos de estilo Con un acabado impecable Y liso Similar al de un revestimiento acrílico Con un repello De fina granulometría Y en dos elegantes colores Gris y blanco Renueve con el mortero De acabado 450 de Kermil Que ahora está en oferta Porque cuando se trata De morteros Kermil Es la solución Constru Radio Para construir mejor Constru Radio Para construir mejor